Necesito ver con tus ojos, amiga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ese eno! ¡Largo de aquí! ¡Aquí tenemos intrusos! ¡Apártate! ¡Atrás! ¡Intrusos! ¡Venid aquí! ¡Falta mucho! ¡No bajemos la guardia! ¡Este maldita! ¡Vamos a ir a mirar! ¡Eh! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Aquí hay mucho que saquear! ¡Ayúdame, ven! Ven a echarme una mano. ¡Duele a plata! Bien, ya tenemos lo que buscábamos. ¡Vámonos! ¡El puatrón! Debe de estar bloqueada por el último. ¡Hay que arreglar eso! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 Atascada. Tengo que ir por el otro lado. ¡Suscríbete! Eternamente aquí, encerrada, renuncio en soledad a todo plato. Certerrada. Entre estos muros hago penitencia, pues jamás veré de nuevo la luz del sol. Renuncio, como pecadora, a los deleites de la vida. ¿Qué estás haciendo en esta mazmorra? Me entrego en soledad a la plegaria, la confesión. Derroto. Pero así... Encerrada. ¿Cómo puedes estar en paz con el mundo? Conozco el... ¡Ven afuera! Te acompañaré, aunque sea posible. Llegué aquí en un momento difícil de plagas y hambruna. Y la muerte de mi padre. Han pasado años. Me pregunto cómo será volver a sentir la brisa fresca. El calor del sol. El aroma de la lavanda. . . . . . . el mundo es tan hermoso la belleza de la tierra nos vivifica gracias mi vida comienza de nuevo vivimos en tu mundo señor y por ello damos las gracias es hora de morir qué ves Vamos a ver. Voy a abrir el canal. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 Tienen que estar bloqueadas por el otro lado. Tienen que estar bloqueadas por el otro lado. ¡Pedazos! 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 ¡Atrás! ¡Me estás enfadando! ¡Pedazos! 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 ¡Gracias! 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 Mucho cuidado aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Explora la zona, Silin. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.